Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Que tú dirijala y que bien todo compones Mentiras tuyas, solo mentiras Porque en el barrio hay mucha alegría Alalalalele, pruébame lo tuyo para yo creerte Pruébame lo tuyo para yo creerte Suéname la conga, suena el gongón, suena el timbal Inspírate hermano, con mucha alegría Porque ahorita aquí vengo yo Que prueba, prueba, que pruébame Pruébame lo tuyo para yo creerte hermano Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Suena la conga, suena el gongón, suena Y inspirate mi hermano Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Yo te perdono por tus errores en la vida Que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Mira como lo es Mira como lo es Bueno mi latino, camaraderos Bueno mi latino, camaraderos Dicen que tú eres el mejor del barrio Que prueba, prueba, para creerte Que pruébame, para creerte hermano Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Suena la conga, suena el gongón, suena Y inspirate mi hermano Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Que prueba, prueba, que pruébame, pruébame Para creerte hermano Dicen que tú eres el mejor del barrio 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 Hay mucha alegría Pruébame lo tuyo para yo creerte Pruébame lo tuyo para yo creerte Suena me la conga, suena el hongón, suena el timbal Inspírate hermano, con mucha alegría Ponte ya ahorita, aquí vengo yo Aquí vengo yo